Ok muchachos, el first time muy bien, Axel de Rafa Kappa Paz, sí señores, para todos ustedes mis parceros con un nuevo episodio de Los Reclutas Hablan, sí señores. Sí, bueno, ya hace unas semanas subí el primer episodio y ya ahora volví a reunir material, se ha vuelto más difícil mis parceros, les cuento por qué, porque resulta que cuando te hacen, hace poco empezó esto, YouTube, cuando te hacen un comentario tóxico, un comentario feo, o grosero, YouTube lo elimina, lo elimina automáticamente, eso hasta hace poco empezó en marcha adelante, antes no, antes uno sí, podría haber, entonces yo no sé por qué, pero bueno, alcancé a reunir algunos comentarios y pues bueno, aquí vengo a respondérselos, porque Los Reclutas Hablan y hay que responderles, sí mis parceritos, y empezamos con este primer comentario. Bueno, este comentario no lo saqué de mi canal de YouTube, lo saqué fue de una página en Facebook, de un grupo en Facebook, dice, ¿cómo hago para prestar el servicio militar? Cumplo los 18, ahora en noviembre. O sea, ¿cómo se puede cometer tantas faltas de ortografía en un texto tan corto? Analisten esa vaina, hago mal escrita, servicio mal escrito, cumplo mal escrito, ahora mal escrito y noviembre mal escrito, o sea, fueron cinco faltas de ortografía, lamentable. Ay Axel, pero es que algunos vivimos por allá lejos en las montañas, no hay escuela, no hay educación, bueno, pero si no hay escuela y no hay educación, tienen un teléfono, la tecnología ha llegado hasta allá. Por si no saben, el teléfono tiene autocorrector de palabras, que si tú escribes una palabra mal, el teléfono te la corrige, tiene automáticamente. Entonces mis parceritos, no es que estén tan alejados de la sociedad por allá en las montañas, porque si tienen un teléfono para estar en Facebook, Entonces mis parceros, no hay excusa para cometer tantos errores de ortografía, no seamos tan reclutas mis parceritos. Bueno, seguimos con el siguiente comentario, chile, ahí está. Raúl Arias dice, yo ya fui y volví de esa mierda, jaja, 2 del 19, 2 del 19 significa que es segundo contingente del año del 2019. Yo ya fui y volví de esa mierda, dice Raúl. Alguien le responde a Raúl, McLovin 2020 le dice, ¿por qué mierda? jaja, y Raúl responde, matarse tolas tol por una miserableza y que otros licueputas cabos reclutas quieran humillarlo a uno por ser soldado. Dice Raúl Arias, bueno Raúl, te respondo mi parcerito, a ver, cuando tú salgas del ejército, bueno ya saliste, cuando tú entres a trabajar en una empresa, en otra empresa, sea cual sea la empresa, desempeñándote en cualquier otro trabajo, también te van a humillar, huevón, o sea, vas a tener un jefe por encima tuyo, un supervisor que te va a estar jalando las orejas, que te va a estar jodiendo la vida y tú obviamente te vas a sentir oprimido, humillado, ay, ta, 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 si me hago entender, entonces, más bien, uno tiene que aprender cómo a darse su lugar agachando la cabeza y esto es normal en la vida, que en el ejército lo hagan con más firmeza, con más dureza, como por forjar el carácter de uno, por parte, como parte del entrenamiento es otra cosa, pero a donde vayas, a donde vayas, siempre va a haber alguien por encima de uno que se va a querer, que se va a creer en putas, si me hago entender, y va a querer humillarlo a uno, eso es normal en la vida, si me hago entender, entonces, hay que tomarnos las cosas más, como más serenamente y no, y no, y no, jodernos tanto la vida con eso, si me hago entender, bueno, seguimos con el siguiente comentario, Michael Felipe, a ver, Michael Felipe dice, o sea, me dice a mí, le faltó monte, se nota que es mero soldado de batallón y a mí no me puede decir recluta porque soy uno del 2015, o sea, primer contingente del año 2015, estuve en la infantería del batallón basto 52 en mitú vaupés, y le faltó es equipo, este crea antiguo y pica de antigüedad y apuesto que no sabe qué es cargar un equipo por horas y caminar, le faltó mucho para ser soldado y le falta mucho para ser rapero, como soldado le faltó equipo y como rapero le falta calle, jajaja, super, disque soldadito y rapero, pedito mero inmaduro que le falta mucho, me diste Michael Felipe, bueno Michael Felipe, te explico las cosas de esta manera, hagamos la siguiente dinámica, mira, aquí hay una imagen, aquí hay una imagen y en esta imagen se muestran los montes, las montañas más altas del planeta, ahí en verde está el monte Kilimayar en África, también está en rosadito está el monte Aconcagua de Sudamérica, acá en Sudamérica, y el morado el más grande de todos se llama el monte Everest en Asia, y el monte Everest mide 8.848 metros, mide el monte Everest, entonces qué pasa, tu opinión Michael, me importa una mierda así de grande huevón, como el monte Everest, me importa una mierda así de grande como el monte Everest, el que ves ahí, el que mide 8.848 metros de altura, que si me falta calle para ser rapero, que qué estupidez, que si me faltó equipo para ser soldado, o sea, tu opinión Michael, me importa una mierda así de grande como el monte Everest, espero te haya quedado clara la dinámica, y gracias por comentar mi parcerito, y seguimos con el siguiente comentario, Alfredo Mofán, ojo que este comentario me parece muy curioso, dice, pero pienso que con ese puto cel, o sea, celular, con el que yo grababa, usted tenía mamado a cualquier mando, y sabe cómo se dice en el ejército, de malas comunicue, mi soldado lepra, o sea, este comentario, porque me parece muy, muy esto, interesante, porque así, o sea, parece que me lo dijera un oficial, o un suboficial, o sea, así perfecta, este comentario no me lo dijo un estúpido cualquiera, me lo dijo un estúpido suboficial, y por qué digo un estúpido suboficial, porque a ver, Alfredo Mofán, si tú eres suboficial, u oficial, te diré una cosa, este comentario me lo hizo al video donde yo explico por qué me metieron preso, entonces pienso que con ese puto cel, usted tenía mamado a cualquier mando, entonces, mi parcerito, si tú eres oficial o suboficial, yo te invito a que lo que me hicieron a mí allá, para meterme preso, tú también te lo hagas a otro soldado allá, ojalá no tengas la, para que, o sea, cuando tú lo hagas, ojalá no tengas la suerte, que tuvo el suboficial que me hizo, que me metió preso, eso a mí, que yo no lo demandé, y a ti si te metan una demanda ni la icueputa, para que aprendas a respetar a las demás personas, cara verga, oíste, y te tiren tu carrera militar, por investido, yo, por investido, espero me escuches, Alfredo Mopan, y espero que intentes hacerle lo que me hicieron a mí, te lo hagas a otro soldado allá, para ver cómo te va, yo no demandé, porque no tenía plata, porque no quería ponerme, a involucrar a mi familia en mis asuntos personales, pero te metes con un soldado que sí tenga las lucas, weón, porque a veces, así como van pobres, también va el hijo de papi y mami, el que es millo, el que, pues no millonario, pero tiene plata, mariqui, te metes la estrellada de tu vida, yo, entonces, ya sabes, Alfredo Mopan, si dejas este mensaje, inténtalo, hijo, inténtalo, sí, seguimos con el siguiente comentario, los reclutas hablan, Diego Toro, este comentario me parece súper espectacular, espléndido, dice, recluta, le falta mucha mierda, ya, o sea, no más, Diego Toro, de verdad que eres el puto amo, me encanta este comentario, o sea, Diego Toro, va al grano, es directo, no intenta argumentarse como lo hacen los otros estúpidos, si me hago entender, simplemente me dice, recluta, le falta mucha mierda, ya, así deberían ser todos los comentarios, aprendan, hey, los otros reclutas, aprendan, huevones, ya, le falta mucha mierda, listo, punto, para de contar, huevón, espléndido, exquisito tu comentario, mi parcero, y de verdad que te lo aplaudo, así es, así es, mi parcerito, así es, de verdad que sí, aprendan, me caes bien, Diego Toro, de verdad que sí, me caes bien, amigos así, gente así, es la que yo necesito a mi lado, huevón, que sean directos, que digan las vainas, y pum, ya, que no se argumenten estúpidamente, y que no jalen de allá, y que, no, así, recluta, le falta mucha mierda, ya, punto, pum, excelente, Diego Toro, excelente, seguimos. Eh, Brian Fajardo dice, soy infante en un batallón de Uruguay, uno, llevo dos años pesando el servicio, dos, soy paracadista y comando, tres, no creo que aguantaras un mes acá, cuatro, yo te respondo, Brian Fajardo, yo te respondo, yo te respondo, bueno, pues yo soy Axel de Rap, uno, y a todas mis amigas me las cojo, dos, llevo tres años creando las condiciones para poder ganar dinero cada vez un poco más, tres, soy rapeo y youtuber, cuatro, y no creo que tú me aguantes a ganarme una partida en Halo 2, o, 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 o en Fortnite, en Fortnite, sí que menos, mi parcerito, y ya sabes, apóyame en la tienda con el código de creador Axel de Rap, sí, así es, Brian Fajardo, y me importa un comentario, me importa un comentario, me importa una mierda tu comentario, güey, sí, nadie te está preguntando qué eres o qué no eres, seguimos. Javier Torres, carnal, tu canal está plagado de muchos anuncios, de anuncios comerciales, parecía que fuera un canal de comerciales, y de fondo sales tú, en fin, saludos, bueno, Javier Torres, obviamente los youtubers viven de los comerciales, disculpa la molestia, mi parcerito, si no quieres ver comer, si no quieres ver anuncios en los videos, paga una membresía de YouTube Premium, y listo, seguimos. El realista dice, critica a esas vergüenzas y osos, igual, mira tu canal, y la música de culero que tenés de fondo, por eso, que los civiles no los respetan, si te hubieran entrenado en la Armada de Colombia, no tuvieras esta mierda de canal, realistas, un saludo para Juan David, que se acabó de suscribir, gracias, bueno, es realista, si tú supieras manejar el teléfono, te darías cuenta que existe el autocorrector, y no cometerías tantos errores de ortografía, es realista, es realista, hay que tener un teléfono, pero hay que procurar, que el teléfono inteligente, no sea más inteligente que uno, listo mi parcerito, un saludo, y gracias por comentar, seguimos, yeah, mira, este comentario es la, o sea, dice, Danaris Gamarra, dice, soldados reclutas, en vez de estar haciendo huevonadas, vayan, dense guerra con la guerrilla, si marica, Danaris Gamarra, o sea, tiene las pelotas, tan, tan, tan grandes, que, 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 soldados, vayan y estén plomo con la guerrilla, o sea, nos manda, a los soldados, vayan, destén plomo con la guerrilla, o sea, que, que puno rea eres, que hija de puta, en serio, o sea, con todo el respeto que te mereces, pero, ve a mandar a la guerra a tu abuela, Danaris, a tu abuela, ve, mandala, jaremondá, seguimos, r.zl, dice, ese recluta no sabe usar la r, r, si, no sé, eso es de nacimiento, mis parceritos, así nací, y pues, yo que puedo hacer, acá hay otro, Nicolás Gómez dice, mire este malpa, que ni puede pronunciar la r bien, o sea, a ver, venga, les digo una cosa, con eso, este defecto es de nacimiento, como quien dicen por ahí, de fábrica, de fábrica, bueno, y lo que ustedes están haciendo, que, que, que tratan de atacarme a mí, porque, con esto de, de hacerme sentir mal, con lo de la r, que no la pronuncio bien, eso es como si yo viera a un cojo, o a un enfermo, mental, o a alguien que nació sin un brazo, y, y burlarme de su defecto físico, weón, o sea, maricas, o sea, de verdad, que tan bajo hay que caer, que tan bajo hay que caer, para burlarse de alguien, que tiene un defecto, físico, weón, o sea, la r, yo no la puedo pronunciar bien, eso, así Dios me creo, yo que puedo hacer, weón, o sea, marica, auto, 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 corríjanse, regúlense, de verdad que, no caigan tan bajo, bono, veas, bueno, mis parceritos, y así terminamos el video de hoy, espero les haya gustado, un saludo a Martín Roldán, a Fran Juzic, a Inco Gamer, a los miembros de, mi canal, a Pedro Pablo, que, también ahí me, me da super chats, y me, de verdad que gracias a todos mis parceritos, suscríbanse, dale like a este video, y nos vemos en la próxima, hachelderraba, capa, pa, yeah. ¡Suscríbete al canal!